La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente rescató con vida a un ejemplar de borrego cimarrón macho adulto que deambulaba en calles de la colonia Chametla de la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Se recibió el reporte de parte de C4 informando que el ejemplar se encontraba frente al parque de la colonia Chametla de La Paz, Baja California Sur, de donde se desplazó rumbo a la playa. Personal de Profepa se trasladó de inmediato al sitio, logró ubicarlo en una zona fangosa atorado en el lodo de donde fue rescatado con vida con el apoyo de la ciudadanía. De manera inmediata fue trasladado al Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, donde médicos veterinarios de dicha casa de estudios y de la Profepa brindaron al ejemplar las primeras atenciones médicas, logrando estabilizarlo de una situación crítica de estrés y deshidratación, al ser canalizado y aplicándole suero. Una vez estabilizado el ejemplar mostró reflejos y respuesta inmediata a estímulos externos, reportándose en aparente buen estado de salud. Por el comportamiento que presenta el animal, posterior a su estabilización, no acostumbrado a la presencia de humanos ni al cautiverio, se ha determinado que proviene de vida silvestre. Una vez que los médicos veterinarios que lo atienden determinen el procedente, se procederá de manera inmediata a liberarlo en su hábitat natural, en atención al bienestar del ejemplar, a la conservación de las poblaciones de su especie y del hábitat. Asimismo, la Profepa iniciará una investigación sobre la procedencia del ejemplar, considerando que muy probablemente fue extraído de su hábitat natural de manera ilegal, ya que el área más cercana a La Paz, donde se distribuye esta especie, está a poco más de 50 kilómetros. Informo para Radio Patrulla TV, Paola Quintero